hola hermosas hoy vamos a hacer este punto fantasía tejido a crochet y este punto lo podemos utilizar para bufandas para chalecos mantitas para bebé para calcetines y muchísimos muchísimos proyectos más para hacer este punto fantasía vamos a estar utilizando un múltiplo de 4 más 2 entonces vamos a empezar con un punto deslizado yo aquí estoy utilizando un hilo delgado pero de igual manera se puede hacer con hilo grueso y ya depende del gusto de cada quien entonces vamos a hacer un punto deslizado de esta manera y vamos a hacer un múltiplo de 4 entonces haremos 12 cadenas 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 dos cadenas más 1 y 2 entonces ahí tenemos 14 cadenas ahora en la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo subimos dos cadenas 1 y 2 en el mismo espacio vamos a hacer un punto bajo seguimos dejamos un espacio libre y en el siguiente espacio vamos a hacer un punto bajo dejamos un espacio dejamos un espacio y en el siguiente un punto bajo subimos dos cadenas en el mismo lugar un punto bajo dejamos un espacio y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo subimos con dos cadenas en el mismo lugar un punto bajo subimos con tres追 vaccino y siguiente vamos a hacer un pink cap y doramos un punto bajo y es donde vamos haciendo lo que son las cadenas vamos a dejar un espacio en el siguiente espacio un punto bajo dejamos un espacio en el siguiente un punto bajo la cadena y ahí vamos a hacer uno bajo subimos con dos cadenas en el mismo lugar un punto bajo miren hermosas vamos a empezar con dos puntos bajos juntos aquí y vamos a terminar con dos puntos bajos juntos no tienen que ir contando y checando porque no puede salir de otra manera entonces dos puntos altos dos puntos bajos al principio y dos puntos bajos al final ahora aquí vamos a subir con una cadena vamos a dar vuelta al tejido y vamos a hacer en medio de la cadena aquí vamos a hacer un punto bajo vieron ahora vamos a dejar un espacio y en el siguiente espacio vamos a hacer un punto bajo dos cadenas en el mismo lugar un punto bajo de ahí nos vamos a la cadena aquí en la parte de medio y ahí vamos a hacer un punto bajo dejamos un espacio y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo subimos con dos cadenas uno y dos en el mismo lugar un punto bajo nos vamos en medio del donde hicimos la cadena hacemos un punto bajo dejamos un espacio y en el siguiente un punto bajo subiendo dos cadenas subiendo dos cadenas y en el mismo lugar un punto bajo en la cadenita al final aquí haremos un punto bajo entonces les vuelvo a explicar hermosas en la primera vuelta vamos a empezar con dos puntos bajos juntos aquí y vamos a terminar con dos puntos bajos juntos en la segunda vuelta vamos a empezar con un punto bajo y vamos a terminar con un punto bajo ahora nuevamente vamos a subir con una cadena damos vuelta al tejido y en el primer espacio aquí vamos a hacer un punto bajo vamos a subir con dos cadenas en el mismo lugar un punto bajo ahora estamos empezando con dos puntos bajos juntos vieron ahora buscamos la cadenita de medio aquí y haremos un punto bajo dejamos un espacio dejamos un espacio nos vamos al siguiente espacio y vamos a hacer un punto bajo subimos dos cadenas en el mismo lugar un punto bajo en la cadenita en el mismo lugar un punto bajo dejamos un espacio en el siguiente hacemos un punto bajo 2 cadenas en el mismo lugar en el mismo lugar un punto bajo en el mismo lugar un punto bajo buscamos la cadenita en la parte de en medio ahí hacemos un punto bajo dejamos un espacio hacemos un punto bajo 2 cadenas y un punto bajo nuevamente estamos terminando con dos puntos bajos y así vamos a repetir todas toda la vuelta lo pueden hacer ahora sí que dependiendo del proyecto que tengan del tamaño que ustedes quieran es la misma misma secuencia nada más acuérdense que es múltiplo de 4 más 2 y pueden hacerlo del tamaño que quieran hasta bueno hasta una colcha pueden hacer entonces hermosas espero y me haya explicado bien espero me hayan entendido y bueno esta es nuestra puntada fantasía es súper fácil estamos utilizando puros puntos bajos y nos va a quedar pues de esta manera es una puntada muy muy bonita nos va a quedar de esta manera bueno hermosas suscríbanse a mi canal denle like activen la campanita para nuevos vídeos y no se les olvide hacer sus comentarios hermosas compartan 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 estamos en facebook estamos en instagram y bueno hermosas espero y les guste esta puntada y bueno ahora sí que a tejer hermosas que estén bien hasta la próxima 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 hermosas que estén bien hasta la próxima